Yo soy niñez, tu comienzo, ilusión, llévame contigo siempre. Yo soy tu dolor, soy tu penado, yo soy tu lucidoria, tu confianza, soy la harmonia, tu conocimiento. Yo soy tu gracia, tu alegría y tu burla. Un, dos, tres, 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 diez, 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 đến la noche, nueve,pendia, judgment. Aguarte, tú no estás bien, yo soy tu amor. Yo soy tu fuerza, soy tu suficiente, yo soy tu justicia. Soy tu luz, tu balanza, tu sentencia, conmigo. To the tides, to drive my bus, away once again. To the shores, I've been excited. Gracias. ¡Somos antiguas en el tiempo! 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 ¡Somos antiguas en el tiempo!